De tiro penal, aquella ejecución de tiro penal. Prediger, minuto de juego, peinaba esta pelota, la cambiaba de dirección y terminaba marcando el 1 a 0. Apenas comenzado el partido. Tigre no se había acomodado en cancha, no había ejecutado un remate al arco, pero pudo en esta acción de Luna a la media vuelta y el 1 a 1. Después en el segundo tiempo iba a tener la gran chance a los 22 con un penal que le cometieron a Maggiolo y la ejecución de Román Martínez y la pelota que detuvo el arquero Pozo. Pero a los 22 del primero había sufrido la expulsión de Orban.